día 9 bienvenidos buenos días querubines hoy dormimos en la casa de carlos y michelle muchas gracias chicos estamos en amsterdam amsterdam hemos dormido maravillosamente bien manuel tú eres parte ya tú eres parte de aquí los sueños pero muchachos pues hemos conocido dos perritos maravillosos y hemos dormido bien hace frío tengo que hacerlo notar el verano el verano holandés como es es viento lluvia y a los cinco minutos sol y luego se repite y así lo dice porque pues está haciendo frío también vamos a 19 grados sin camisa me tuve que traer esto porque me dijo gente en holanda no te confies de verano y está lloviendo bienvenidos pero cuál es el plan ahorita pues vamos a dar una vuelta en bici en amsterdam vamos a ver si nos acercamos un poquito al centro a ver si conseguimos algunas personas que quieran tomarse algunos foticos como recuerde de amsterdam porque es muy típico acá que se vistan de modelos y todo para tomarse una buena foto entonces ahí quedemos perfecto nosotros que son los modelos nosotros tenemos las cámaras pero primero bicicletas primero vamos a alquilar las bicicletas está corriendo mucho aire como se llama el sistema está súper bueno el sistema ns fits ns el sistema de transporte de trenes y estos son de la misma línea de transporte de trenes de holanda nacionales lo puedes alquilar en cualquier estación de tren del país por cuatro euros cuatro horas al día 24 horas 24 horas se acorre desde ahorita que son medio día hasta el medio día de mañana ya con esto tenemos que pagar pasaje en todo en todo el día lo malo es que necesita tu tarjeta de transporte local una personalizada y entonces es más para locales para residentes para residentes para el silencio feliz que tenemos así vamos a ser los señores vamos a ser cuando venga me buscan a mí también dejo su descripción de todo pídanle plata también a éste estamos con él con mi guía turístico ahora yo siempre he sido guía turístico pero ahora estamos en el paseo en la plaza de los museos la plaza de los museos todo bonito la verdad todo bonito pero esto es uno de los puntos más en la zona de plata vamos a ver también así viven los millonarios chicos yo creo que no voy a decirle más sobre las bicicletas en amsterdam pero me encantan sus ciclovías me encanta su semáforo para bicicletas me encanta que la gente de bicicleta me encanta la ciudad que aliente el uso de bicicletas y los carritos como éste la plaza de los museos ley se play ley se start esta calle mi calle favorita y la plaza damos con él yo le dije que no iba a hablar mucho de las bicicletas y las reacciones pero es que esto merece merece miren esto en bicicleta línea bicicleta al frente hay más bicicletas y esto cuántos pisos tiene tres pisos de bicicleta este es el segundo piso el tercero y lo que pasa es que mientras llegan al piso las escaleras como que este vendría siendo como la escalera llena bicicleta también en si el piso sería aquel yo pensaba que había bicicleta que estaban bastante ya dañaditas dije pues ya la deben dejar aquí perdidas olvidadas pero hay un cartel que dice que solamente se pueden cada 14 días y si no se las levantan así que son las bicicletas estación que te digo ah ok las bicicletas de estación te cuestan 20 10 dólares 10 euros estas bicicletas son las robables son las que no se roban por eso las compran tan baratas yo sé que escucharon el tema que dijo el bicicleta de estación explícale lo que nos explicó bueno yo recién soy nuevo así que todo me sorprende explícale qué es bicicleta de estación las bicicletas de estación son las bicicletas que se compran exclusivamente para dejar en las estaciones de trenes porque porque acá se roba mucha bicicleta entonces las personas compran una bicicleta de 10 15 euros pensando en que se la pueden robar o que no se la van a robar por lo fea que son claro y a veces la de acá porque si ya te pasa de 10 días son como 17 euros que tienes que pagar en estacionamiento y prefieres perderla prefieres perderla a veces y aparte tienes otra bicicleta que es para trabajo y en dos bicicletas no a veces tienen hasta 34 uno para beber una la casa de la mamá bueno es otra otra situación aquí esa es la explicación de por qué hay más bicicletas que personas en este país y es no se marca lista pues hoy es un día inusual en amsterdam no así se clima siempre corre viento así es siempre que viene un youtuber el clima se pone así como para darle la bienvenida engreído se pone el clima y quejumbroso se pone el clima hemos cruzado a amsterdam norte es real es real muchachos pueden recorrer absolutamente toda amsterdam en bicicleta absolutamente toda la ciudad en bicicleta con desvíos y desvíos con tráfico sin tráfico es una locura de fierro tremendo es unas cosas es leerlo verlo en vídeos o escucharlo otra cosa es vivirlo estamos yendo y me estoy cansando chico miren lo que encontré estamos en una zona artística al norte de amsterdam y estos son dos buses tres buses para forma vertical miren estos buses uno dos tres están agarrados con estas columnas me parece estas vivas donde estamos estamos en amsterdam norte en la zona de ndsm es una zona dedicada al arte callejero porque todo esto lo va a construir nuevas cosas y todo eso entonces han permiso ahorita la gente que haga grafitis de exposiciones obras de arte es una zona muy 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 urbana y diferente a lo que vemos en el centro de amsterdam pero un buen de verdad si no vas a hacer un grafiti cuando digo para las casas de lo que vamos a comprar voy a mostrar mis tips ahorradores acá en holanda para comprar broches que son pancitos knacks holandeses muy barato en el supermercado solamente aplica para eso no está dos por dos por un euro así que está dos por un euro así que tenemos tenemos banquete 4 euros todo 4 con 24 pero hemos comprado un multivitamina hace bien todas las vitaminas que necesitamos para para que el dedo funcione para que se mueva hoy día es un día relajado estamos de turistas hemos conocido ahorita vamos a mostrar los grafitis que tenemos que comer e importante para energía comer todas estas cositas está bien naranja está bien bien tóxico no y gente si se preguntan por qué no ha cambiado todavía el número aquí pues a los chicos que les tomamos fotos ayer ya se la mandamos cumplimos y no hemos recibido respuesta alguna así que pues vamos a seguir esperando bauter tenemos esperanza en ti bauter por favor estamos esperando para comer bauter escuchaste o no escucharé no esta zona como se llama damrack 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 en las casitas no en la calle la zona no sé nada ves acá la gente viene pero producida con vestidos y todo para tomarse fotos sí así que creo que puede ser el comienzo de una revolución no 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 una pasada una pasada rara así que no mucha gente o mucha gente en el puentecillo pero bueno muchachos lo intentamos un ratito igual está haciendo frío y el frío no ayuda si no tienes ropa hemos disfrutado el día uy esta subida está está ay qué sexy eh no no queremos tenemos que cerrar con los donantes bárbara núñez yán carlos pollo fallo fallo si no si samuelito márquez muchas gracias mario garma vanessa guzmán vanessa guzmán vanessa guzmán david reyes luís gómez y pedro larca muchachos de morbió en la casa de unas amigas maravillosamente la verdad y ayer pues conocí un poquito de la noche de ámsterdam está bien loca eh está bien loca si no te gustó sí pero está muerto ya está acá los días son muy largos pero bueno no chicos acabamos acá vamos a empezar y se acabó vimos todo lo que pudimos y ya no podemos más porque tú me grabaste así estamos ya pero estoy cansado pero a todas así que nada mis amigas tengo que nos pegamos las amigas marisco hola el hizo hola abuelo a eso vinimos por eso firmamos ese contrato de viajar así chicos gracias por ya estamos en más de 2000 dólares falta poquito falta poquito para llegar a Barcelona y falta poquito para llegar a la meta Manu Henry el día de mañana va a estar interesante eh hemos planeado bastantes cosas peace out no 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 no